Hola amiguito mío, ¿alguna vez te has planteado la posibilidad de clonar a tu perro? Hombre, no es que sea una pregunta que pueda presentarse en la cotidianidad Pero a las 2 de la mañana, mientras estás en tu cama y miras el techo de tu habitación Por haber tomado café de noche diciendo que no te afecta Pues puede que sí se presente Deberías estar muy desinformado para no saber qué significa la palabra clonación Pero aquí tu servidor te lo explica Tienes a tu perro Tobi Hace un Bunshin no Jutsu y ahora hay 2 Tobis con el mismo chakra, conciencia y nivel de poder Bueno, esa es la descripción para frikis Que podría servir, pero no sirve Porque resulta ser que el nuevo individuo tiene una identidad propia Es decir, es igual a la anterior, pero tiene una personalidad única Y bueno, lo de personalidad entre comillas Más bien tendría una perronalidad Porque es un perro Y si te estoy diciendo esto Es porque en realidad se pueden clonar perros por el módico precio de 50.000 euros Y es un servicio que ofrecen varias empresas Las cuales vas a tener que buscar en Google Porque a mí no me han pagado para darles promoción Antes de entrar en el salseo Hay que definir qué es la clonación y cómo funciona La clonación es un proceso mediante el cual se crea una copia genética idéntica de un ser vivo En el caso de los perros, esto se hace tomando las células del ejemplar original Y utilizando técnicas de ingeniería genética para crear un embrión clonado Que luego se implanta en el útero de reemplazo Para ser más específicos, se utiliza la técnica TNSS Que consiste en transferir material genético del núcleo de una célula madre adulta donante A un óvulo cuyo núcleo, con su material genético, ha sido eliminado de manera previa El óvulo resultante, que contiene el ADN de la célula donante Se trata con productos químicos o corriente eléctrica Para estimular la división celular y formar un embrión Una vez alcanza una fase adecuada Se deposita en el útero de una madre subrogante Donde sigue desarrollándose hasta el nacimiento Siempre tiene que haber un primer caso Y ese es el de Snoopy Que fue el primer perro clonado por científicos en la Universidad Nacional de Seúl En Corea del Sur Nació en el 2005 a partir de células adultas Y fue el primer perro clonado con éxito mediante transferencia de núcleo La velocidad de su clonación fue cuestionada Debido a la falsificación de resultados en otros proyectos de investigación Pero finalmente se determinó que la clonación de Snoopy era legítima Snoopy murió a los 10 años de edad debido a un cáncer Una causa común de muerte en su raza Dato muy curioso En el 2008 usaron esperma de Snoopy para inseminar artificialmente a dos hembras También clonadas Como resultado nacieron 10 cachorros de los cuales sobrevivieron 9 La FDA Administración de Alimentos y Medicamentos por sus siglas en inglés Supervisa la clonación de animales en los Estados Unidos Y los animales clonados generalmente están saludables Pero la clonación de perros es más difícil debido a sus sistemas reproductores complejos Al principio los científicos temían que los perros clones envejecieran más rápido Pero la mayoría están tan sanos como los perros no clonados He estado haciendo algunas búsquedas en Google para lograr averiguar Quién sería el millonetti que invierte estas sumas de dinero en clonar a sus perros Y por qué motivo Y descubro que hay un negocio montado detrás que no veas Resulta ser que al igual que las personas, los perros también son influencers Estos perros influencers reciben dinero de los sponsors por promocionar sus productos Y el dinero sería interminable para los dueños de esos perros Si no fuera por el pequeño detalle de que la vida media de un perro es infinitamente menor a la de un ser humano ¿Y qué se les pudo ocurrir? Pues clonar a sus perros para seguir creando el mismo tipo de contenido como si no hubiera pasado nada Y por si fuera poco, por lo que he estado leyendo Hay propietarios que no han hecho un clon de su perro, sino 5 ¿Ustedes saben lo que significa esto? Además de que ahora tienen que cuidar a 5 perros También podrían tener a los diferentes perros en diferentes sitios creando contenido para diferentes marcas Con la misma que uno de los perretes subió una foto delante de la Torre Eiffel Al rato podría subir una foto delante del Cristo Redentor en Río de Janeiro Esto ya es una teoría conspirativa que me he montado yo Pero sería perfectamente posible Sin subirnos tanto en el carro de lo conspirativo Podemos leer también el caso de Barbara Streisand Que clonó a su perrita Samantha Una cuestión de Tullier después de su muerte Se usaron células de la boca y del estómago Y ahora hay dos perritos clonados Que se pueden ver en el Instagram de Streisand Aunque Streisand no ha dado detalles sobre por qué clonó a sus perros O dónde lo hizo Sin embargo, aunque pareciera que todos son flores y mariposas No todo el mundo está de acuerdo Grupos de protección de animales como la Human Society Se oponen a la clonación de perros por motivos de bienestar animal La directora del programa para cuestiones relativas a la investigación con animales de la Human Society Ha dicho que Incluso en 2005 California intentó aprobar un proyecto de ley que prohibiera esta práctica Las autoridades citaron problemas de salud y la preocupación de que el control de los animales Fuera imposible de gestionar si los dueños recurrían a la clonación antes que a los refugios Finalmente el proyecto de ley fue rechazado En realidad, si lo pensamos Las personas que se oponen a la clonación de animales Son las mismas que están en contra de la cría selectiva Ya que el argumento es el mismo ¿Para qué criar o clonar si ya existen muchos perros en los albergues? Este es un tema para otro vídeo, así que no voy a profundizar Y voy a seguir con el tema de la clonación y sus posibles usos Aquí se acabó la información que he extraído de Google Y toca ponerse las gafas de tipo interesante y preparar el té matcha Para que parezca que aprecio los placeres saludables de la vida ¿Qué pienso yo sobre la clonación de perros? Como si mi opinión fuese relevante Bueno, primero organizemos un poco la información y pongamos los pros y contras Pro, clonar perro, contra, es muy caro, hay poca tasa de éxito El perro puede no ser igual Bueno señores, aquí se acabó el vídeo, nos vemos en el próximo ¿Tú te imaginas gastar 50.000 euros en clonar tu perro y que el animal sea diferente? Cuando se habla de clonación, se está hablando de que tiene el mismo ADN Pero la epigenética puede afectar al ADN Activando y desactivando genes Dando como resultado un ejemplar que puede mostrar incluso diferencias físicas Además, para darnos cuenta de la dificultad Para que Scooby existiera, se tuvieron que realizar más de 1.000 intentos Antes de obtener 3 embriones viables De los cuales solo uno salió finalmente adelante De momento no es una opción viable Y la cría selectiva convencional seguirá siendo el método predilecto Para producir ejemplares que compartan unas características específicas Sin embargo, la tecnología avanza muy rápido Y podríamos vivir un futuro en el cual los perros fueran producidos artificialmente A través de la clonación Ya hemos visto como esto ha ocurrido cantidad de veces La tecnología avanza cada vez más rápido Y lo que hace 10 años era impensable Ahora es una realidad tangible Todo dependerá también de como evoluciona la legalidad respecto al tema Porque ya sabemos que la moralidad es una cuestión individual Por lo que he estado leyendo, otro problema que se podría presentar Es la poca diversidad genética que aparecería al utilizar la clonación Si recordamos, este problema ya existe en algunas razas En las cuales el índice de consanguinidad es altísimo Produciendo características para nada deseables Pero los expertos defienden que haciendo una buena planificación se podría evitar Yo pienso que es muy probable que en los criadores del futuro La ingeniería genética estará a la orden del día Para eliminar enfermedades y para producir ejemplares de mejor calidad Lo que no tengo muy claro es si seguirá existiendo la figura de criador como hoy la conocemos Si la producción estará exclusivamente en manos de ingenieros genetistas O si los ingenieros producirán ejemplares saludables para que los criadores puedan criar O si será un trabajo conjunto en el cual los criadores cuenten con el asesoramiento de un ingeniero genetista Como pasa actualmente con el ganado bovino o vino y vacuno Lo que sí que tengo claro es que en el futuro, por la tendencia actual que existe La figura del albergue como la conocemos no existirá Todo depende también de cómo evolucionan las cosas y las políticas de los países ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Estás de acuerdo con la clonación? Espero que te haya gustado este vídeo No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartirlo con tus amigos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós